¿Cuál es el río más grande del mundo? ¡No puedo! Milo No puedo hacer así Así como ustedes hacen, no puedo Yo porque son más bajistas ¡Mela! ¿En serio? No puedo ¿Otra? ¿Posición? ¿No era el río Amazonas? No, no es el milo A ver, pónganme ¡Mía! ¡Mía! ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? ¡No sé! Nueva York ¿Cuál es? Nueva York Creo que sí No, no es Nueva York, pero no me la sé tampoco Bueno, otra, otra ¿Cuál es? Washington ¡Ay, ella ni siquiera supiera! Sí, porque está leyendo ¡A ver, Karen, ponte! ¿Cuál es la capital de España? Barcelona ¡Madrid! Madrid, España Madrid, España ¡Madrid, España! ¡Barcelona! ¡Madrid, ya, ya! ¡Barcelona! Es que yo sé que esa no es No me la sé ¡No, ya, ya! ¡A ver, dos más dos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Cuánto hagan más dos? ¡Cuatro, pues, cuatro! ¡Cinco, cinco! ¡Por Alejandra, cinco! A ver, la otra Ya vas a que la ganas ¿Cuál es la capital del Ecuador? ¡Tito! ¡Más! A ver, la otra ¡No! Yo lo que sé es que nadie está parando penitencia Sí, es verdad Yo gané 2 más 2 Me gané la capital del Ecuador ¿Quién es el libertador de América? Sí, Bolívar ¿Quién es el libertador de América? ¿Quién es el libertador de América? Sí, 좋아요 ¿Oye ya? Ok ¿Yo qué voy a saber? ¿Yo no lo sé? Yo no lo sé ¿Quién fue? Annalita Sainz ¿Pero por qué estás leyendo? ¿Por qué sabes? ¿Por qué? Porque está viendo la novela Primo de Sá, por favor Pregúntale a tu primo la última A ver, usted, pregúntale ¿Cómo se llama tenerle miedo al encierro? ¡Ay, ay, ay! ¡La claustro la mano! ¡Con el pie! ¡Claustrofobia! ¡Claustrofobia! Dice la Alexandra. ¡Claustrofobia!